Hola amigos que tal, bienvenidos, soy Kindes y seguimos aquí en Need for Speed The Round Vamos a la interestatal 580 y nos quedan 4.662 kilómetros En la carrera no se va a competir con los oponentes, a veces tienes que recuperar el tiempo perdido Vale, pues vamos a ello Preparados, vamos allá Recupera tiempo Vamos a ver que tal se nos da el tema de recuperar tiempo Por aquí, por aquí, fuera Dios Oh, estoy rellento a la carrocería He dejado la carrocería, he echado un polvo Me quedan 19 segundos para llegar al punto de control Vale, a este le pasamos bien A este le pasamos perfecto Vale Vale, más 50 Bien, 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 bien Deja de rozarte, deja de rozarte Deja de rozarte Se pone complicado esto, eh, se pone complicado Mucho tráfico rodado en la carretera Mucho tráfico, eh Un mogollón de tráfico, que coño Y es que los camiones esto, la verdad es que esto lo va bastante Bueno, llegamos al siguiente punto de control No va mal, no va mal, no va mal 65 segundos de bonificación Oh, 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 oh Oh, 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 oh Quita, quita, quita Es que hay muchísimo Un mogollón de tráfico, tío Uh 1,25 Bueno, este creo que es un punto de control más largo Vamos bien, vamos bien, vamos bien ahora De momento Lo que he notado es que hay que anticiparse a los movimientos Movimientos suaves Con el volante Ay, 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 ay Le vamos cogiendo el truquillo, eh Le vamos cogiendo el truquillo Uh Loll Me cago en la leche con lo bien que iba, coño Íbamos Íbamos fenomenal Bueno, venga, vamos Seguimos Hay mogollón de tráfico, eh, mogollón Venga, cámbiate de bando Seguimos por aquí 1,25 1,25 A ver si no nos encontramos tráfico muy malo Uf, 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 uf Uf Bien, bien, hemos salvado el obstáculo 1,13 Uy, uy, uy Vale, vale, vale Me cambio LOL Vuelve Joder, macho Dos veces chocándome con el personal Coño Bueno Venga, vamos Que hemos salido toda pastilla Bueno, vamos a irme opuesto 1,31, eh LOL Que leñazo, coño Bien, 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 bien Venga Cambio de marcha Cambio de marcha Cada vez que me choco con uno Me saca de la carretera Por tanto, hay que tener cuidado Intentar no chocar Porque te sacan de la carretera Cambia, cambia, cambia Ay, 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 ay Va bien, va bien, va bien, va bien, va bien, va bien 59 segundos Venga ¿Dónde está el siguiente punto de control, coño? Este ya Ya veía yo que era mucho más largo Ahí está el siguiente punto de control Vale, vale Vamos bien, vamos bien, vamos bien LOL LOL Oh Tiempo perfecto He hecho el tiempo perfecto Bueno, bueno Vamos a seguir subiendo de nivel Recordad que estoy en modo fácil, eh O sea, que esto En modo Difícil Tiene que ser Una locura Vale, 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 vale Vete, vete Métete el carro y centro Ahí, 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 ahí Ah, cambia Uf Dios Por muy poquito Bueno, siguiente punto de control Esta vez vamos genial, eh Vamos genial Venga 45 segundos más ampliado Pasamos, pasamos Vale, vale, vale Perfecto, perfecto Venga, venga Que siga todo así Lo bueno que no tiene muchas curvas Y Y te permite controlar el coche Más o menos Bien Entre comillas Venga, métete al asfalto Dios No había manera de esquivarle ese Venga, ahora sí, ahora sí Siguiente punto de control Siguiente punto de control Gol Perfecto, perfecto Prueba superada 15 minutos 34 97 Vale, voy en la posición de carrera 195 Y hemos pasado Este con sobresaliente 650 XP En la carrera Espero que os haya gustado Este pequeño vídeo Un saludo Y hasta el siguiente Hasta luego